Muy tarde para dar marcha atrás en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. ¿Cómo creer en el llamado de Díaz Canel a la paz y a la concordia, a decir no al odio y a la violencia, si 72 horas antes, al dar la orden de combate a los comunistas, incentivo a la guerra y los enfrentamientos entre compatriotas? El títere castrista Díaz Canel volvió al espacio televisivo de la mesa redonda para hacer control de daños, luego de haber intentado sofocar las protestas contra su régimen echándole alcohol a las llamas. El puesto a dedo por Raúl Castro quiso mostrarse atemperado y un poco más conciliatorio, llamando a la conciencia y a la armonía entre los cubanos, pero no lo consiguió. Su discursal, en el que no pudo evitar que se asomaran los epítetos despectivos, la soberbia y la guapería, sonó hueco y poco convincente, además de hipócrita. Así, con soberbia y todo, que es la natura y todo, que es la naturaleza de los mandamases castristas, debió ser el discurso del día domingo 11. Ahora, cuando ya corrió sangre y todos vimos el rostro más feo de la represión, es tardío e insuficiente, hay errores que no tienen rectificación posible. ¿Cómo creer en el llamado de Díaz-Canel a la paz y a la concordia, a decir no al odio y a la violencia, si 72 horas antes, al dar la orden de combate a los comunistas, incentivo a la guerra y a la lucha entre compatriotas, que avisen los mandamases si están dispuestos a un diálogo franco y civilizado con la sociedad civil independiente y los grupos de la oposición pro-democracia? ¿Cómo creer en el llamado de Díaz-Canel a la fraternidad si sigue insistiendo en llamar mercenarios y delincuentes a los manifestantes, que no eran confundidos, según él, tanto por el hambre y por los abusos, sino por las campañas mediáticas del enemigo imperialista en las redes sociales? Para que no haya duda de lo que les espera a los Estados durante las protestas, inmediatamente después de la locución de Díaz-Canel, en televisión nacional y el programa Hacemos Cuba, que conduce Humberto López, advirtieron que habrá severas sanciones legales contra los acusados de cometer actos delictivos y vandalismo, los mismos actos que el castrismo celebra y justifica cuando ocurren, de modo mucho más vandálico, en Estados Unidos, Colombia o Chile. Antes de que hablara Díaz-Canel, el primer ministro, Manuel Marrero, anunció el levantamiento temporal de las restricciones aduaneras a la importación por personas que viajen a Cuba con medicinas, alimentos y artículos de aseo. Un anuncio que, como el llamado a la concordia de Díaz-Canel, debió hacerse antes que la desesperación lanzara las calles a protestar a miles de cubanos. A tiros y palos, el régimen castrista logrará sobrevivir este primer round con el pueblo cubano, pero si siguen con su cantaleta de bloqueo, si no toman medidas para mejorar la vida de los cubanos y no deciden hacer reformas democráticas, no pasará mucho tiempo sin que vengan otros round, probablemente más fuertes y organizados. Porque lo que ocurrió el 11 de julio, por mucho que los castristas digan lo contrario, fue espontáneo y nadie lo coordinó. No, simplemente es el verdadero sentir del pueblo. Los mandamases de la dictadura no deben olvidar que el pueblo ha dicho alto y claro en las calles que quiere libertad y no se va a conformar con que le organicen las colas y le repartan un poco más de comida por la libreta de abastecimiento. Mientras tanto, Díaz-Canel niega la represión en las protestas en Cuba y califica a quienes participaron de delincuentes. El enemigo quiere complicar la situación del COVID-19 y crear intranquilidad, dijo. El títere castrista calificó las protestas contra la dictadura que tuviera un lugar en decenas de ciudades y localidades en Cuba de montaje de redes sociales por orden de la situación del COVID-19 en la isla y provocar intranquilidad social. En otro discurso, en el que minimizó los hechos, negó la represión y presentó a los participantes como delincuentes violentos. El enemigo de la revolución está pretendiendo complicarnos en dos escenarios. El primero tiene que ver con el COVID-19 y la apuesta a que siga complicando y que nosotros no tengamos capacidad para enfrentar con éxito la pandemia, dijo según publicó el diario Grama. El otro objetivo al que está apostando el enemigo es crear intranquilidad social, incertidumbre, afirmó. Afirmó que esto se hace a través de una supuesta campaña que hay en redes sociales a la cual calificó de irritante, totalmente mentirosa y calumniosa. Después de haber llamado él mismo a la violencia de turbas pro-régimen contra los manifestantes pacíficos, dijo que las convocatorias en redes sociales son totalmente agresivas, llamando al asesinato, llamando al asesinato, llamando al hinchamiento, amenazando y llamando a la destrucción de instalaciones, llamando al atentado contra las viviendas de las personas y en particular de personas identificadas como revolucionarias. Pero como siempre, no presentó ninguna evidencia de esas calumnias. Ese discurso de que el gobierno está reprimiendo manifestaciones pacíficas o ese pedido que hacen de que Cuba o el gobierno respete la opinión de sus ciudadanos es una total mentira y es una mentira de calumnia, añadió. Dijo que los que se están manifestando, no se están manifestando de manera pacífica, están llamados por el odio que les ha ido inculcando toda esa estrategia de subversión tan indignante montada en redes sociales. Según el primer secretario del Partido Comunista, se han usado imágenes de propias manifestaciones de apoyo a la revolución como si fueran actos públicos en contra de la revolución. También se han tomado vistas, fotografías, fotografías, momentos de otros países y de otras latitudes que no tienen nada que ver con Cuba. Pero claro, no dijo nada del fotorreportero extranjero acreditado en Cuba, agredido por turbas del régimen cuando tomaba imágenes de los sucesos del día domingo como ocurrió a Juan Espinosa de la agencia AP. Están tratando de crear un escenario en el que haya guarimbas. Así son conocidos los disturbios en Venezuela, apedramientos, barricadas y suceden todos estos fenómenos que han tratado de montar en otros países y que, como se ha explicado, es parte del famoso manual por el cual se conducen los golpes suaves y sus diferentes fases, acusó. Dijo que enfrentarán iniciativas como canales de ayuda humanitaria, corredores humanitarios que, según el régimen, buscan la intervención en Cuba. Díaz-Canel negó que se esté obligando a los cubanos a hacer frente a los manifestantes, aunque hay reportes de jóvenes en edad de servicio militar, reclutados y de acuartelamientos en sedes del Partido Comunista, dependencias gubernamentales y centros de trabajo. Afirmó que quienes se han movilizado voluntariamente tienen heridas, han sido golpeados, han sido apedreados por toda esa delincuencia, sin mencionar los heridos que han dejado las duras actuaciones policiales y militares. Díaz-Canel dejó claro que la dictadura seguirá tomando medidas para blindarse ante las protestas y reprimir el descontento del pueblo. Nosotros tenemos que seguir trabajando para eliminar los vestigios de delincuencia que tenemos, los vestigios que podemos tener de comportamientos indecentes. Hay que seguir incrementando las medidas de protección que garanticen la tranquilidad ciudadana. Hay que seguir fortaleciendo o reactivando la Guardia Cederista, la Guardia Obrera, la Guardia Administrativa. Donde quiera que haya vigilancia revolucionaria, no va a haber espacio para provocaciones, ni para propaganda contrarrevolucionaria, ni para hechos vandálicos. Como siempre, la dictadura acusa, pero no muestra pruebas de nada. Mientras tanto, preparan mazamorras del Combinado del Este para encerrar a los manifestantes del 11 de julio. Esa parte de la prisión, en la área incrementada, es la zona de castigo con celdas de 4 metros de largo y 1.80 metros de ancho con literas de cemento. Desde la cárcel habanera Combinado del Este, denuncian que a partir de la medianoche del 13 de julio, se ha comenzado a preparar el primer piso del ala norte del edificio 1 de dicha instalación, con el objetivo de encerrar ahí a los manifestantes que han sido o serán arrestados durante las protestas pacíficas que estaban teniendo lugar en Cuba desde el pasado 11 de julio, en reclamo de libertad y el fin de la dictadura castrista. Se describe que parte de esta prisión, conocida como el área incrementada, consiste en una zona de castigo con determinadas características específicas, por ejemplo, que son celdargo por 1.80 metros de ancho, son incómodas literas rústicas de cemento. Según se describe, todas carecen de ventilación, pues no tienen ventanas, solo una puerta y por ende el aire no circula. Además, se filtran por el techo y albergamodo. Muy pocas tienen un tubo o un grifo por el que sale agua tres veces al día, y al resto, o sea, la mayoría, se le prevé el agua no más de tres cabetas por persona en 24 horas, mediante polipresos. La dictadura se encuentra contra la pared, y todo lo que hace es para buscar amedrentar al pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado, y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.